NICOLAS KAY Y ERICA Nicholas K. y Erica tuvieron un divorcio rápido. Tres meses después de que los exnovios se casaran en Las Vegas, están oficialmente divorciados. Según los registros judiciales, el juez del condado de Clark otorgó su divorcio el viernes 31 de mayo. Nicholas había presentado una solicitud de anulación del matrimonio cuatro días después de su boda, afirmando que la unión se basó en un fraude porque Erica no reveló un par de pequeñas cosas, su historial criminal y su relación con otra persona. El matrimonio fue complicado casi de inmediato. Horas después de la boda del 23 de marzo, estaban peleando muy públicamente cerca de un hotel Bellagio. También hubo fotos de ellos en un acalorado momento de discusión antes de casarse.